¡Hola amigos! Hoy tenemos otro vídeo Vamos de aquí una chaladura, chalada Totalmente Tenemos al amigo Kane ahí detrás ¡Hola! ¿Qué pasa? Y nos vamos ya Un rerun pero espalda con espalda Sin mariconeo ¡Mariconeoso! Ahí estamos, pero bueno, a ver, a ver Lo mismo le doy una jofeta y sale el tío volando Pues nada, vamos a ver lo que hacemos A ver si nos pegamos mucho ¡Dentro vídeo! ¡Vamos! A ver cuánto duramos sin darnos un leñal ¿Está grabado o qué? Esto está grabando tu brazo, que bueno Vale, vale ¿Sí sabe? ¿Qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de lo que nos deponemos luego? Vale Yo me meto aquí Eh... Vale Voy a ir a SteamVR Vale Que SteamVR Yo voy a acordar que tú estás ahí detrás Veremoslo a ver SteamVR no salta Eso está muy bien, ¿no? ¿Cómo? SteamVR que no salta Que eso está muy bien Yo poné Voy a poner una cosa Con el avance setting Me voy a poner en el suelo Una marca ¿Vale? Center marker Para saber que estoy ahí detrás tuyo Porque si no es que te puedo Vale Perfecto Ya sé que tú de aquí para acá Estás por aquí Que sí, ¿no? Claro, ya tengo una marca aquí De esta forma de aquí no me voy a mover mucho Ya, ya Yo me voy a quedar quieto Tengo el escalero pequeño Ok, ok Claro, pero ya sé yo que esté en el medio Mira, has metido el arpa 25 a las 5 de la tarde ¿Ya? No sé qué hora, ¿eh? ¿Lo has metido? Son las 5 y 24 Bueno Yo estoy esperando aquí el canemol A ver si viene, a ver Le vamos a dar aquí un Un canemol aquí Le vamos a dar aquí un Un mensaje o algo Ah, es que no te puedo invitar, tío Hasta que tú no estés No te puedo invitar Bueno, nada Vamos a esperar lo que ir dándole a la pelotita Vamos a ver si queda aquí, tío Espera ¡Puño! ¡Al caral! ¡Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Mira, aquí has metido un montón de cosas La tequila es la que va a atacar A poseer una persona Ah, te escucho, te escucho ¿Te escucho? Te escucho dentro del... Te escucho fuera y dentro, ahora Insight and out, ¿no? Correcto, correcto O sea, tiene que estar para aquí cerca Pero no te veo todavía Aquí no te va a nadie, ¿eh? Te estoy escuchando, pero no te veo Pero tú, ¿dónde estás, igual? En lo de los Quest Esto, Quest Island no sé cuánto ¡Hombre del Paco, eh! ¡Ahora sí! ¡Hombre! ¡Qué pasa! ¡Me he encantado! ¡Mucho gusto! ¡Bam! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I can't wait, big friends! ¡Bien está! ¡Venga! ¡Venga, pues vamos a pegar, ¿no? ¡Venga, esto es lo que es! ¡Venga! ¡Toma lo que es! ¡Venga! ¡Un sitio aquí! ¡Lost screws! ¡Las calaveras perdidas! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, esto me parece que lo he probado ya! ¿Esto lo he probado? Creo que sí ¡Vale! ¡Pues no te veo! ¡Pero estoy yo solo, eh! ¡Hostia, es verdad! ¡Esto fue para tres! ¡Hostia, qué putada! ¡Me has metido con otro! ¡Venga, exacto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Esto fue ni uno! ¡Esto fue ni uno! ¡Esto fue yo! ¡No, tío! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo calco! ¡Pues no puede ser entonces! Espera, a ver si te puedo invitar. ¿Vale? ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, acepto! ¡Eh! ¡Ahora ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! ¡Está detrás mía! ¡Nunca me lo he dicho, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está aquí el tío, grado! ¡Ja, ja! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ah! ¡Chup! ¡Vámonos ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto va bien o qué? ¿Le vamos a empezar? ¡Sí, ya está! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! ¿Qué hay que hacer? ¿Tú me escuchas a mí? ¡Yo te escucho, claro, inside and out! ¡Claro! ¡Me escuchas a doble también, ¿no? ¡Claro! Te escucho por dentro y por fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya está abierto! ¡El colega! ¡Vámonos ya! ¡A ver, mi hecho! ¡Uy! ¡Manejarlo con la mise es complicadillo, ¿eh? ¡Sí! Sí, pero con una mano tienes que ir girando, y el otro es con el taxi, ¿sabes? O sea, utilizas el botón y el taxi, las dos cosas. ¡Aja! ¡Vamos a ver! Eh... ¡Oh! ¿Esto es lo que coge aquí? ¿O es lo que me coge algo? ¡Ay! ¡Se me cae esto, coño! ¡Qué pare de goma, esto! ¿Qué ha pasado? Nos han matado, ¿no? Parece de goma. ¡Espera, espera! ¡Voy, voy! ¿Estáis muertos o qué? Venga. ¡Venga! ¡Ahí! Mira, para que vives que se cae a las 5. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí una espada, 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 espada! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Mírala! ¡Lo para los tíos! ¡Voy, voy, voy! ¡Go, go! Tienes que chocarme en eso, ¿verdad? En eso. Ya está, ¿no? Ya está, muy bien. ¡Venga! La pared es que hay que mantener el gatillo cruzado. Sí. Yo te quedaría si cae. No, y aquí igual, y aquí igual. Estoy con la vida igual. Digamos que la han hecho afina, a lo mejor, para dificultar esto, ¿no? Sí, a la verdad, eh. Yo te digo, tú, y además las palas, una, las tengo medio rotas. Ah, que se rompen, ¿no? Qué curioso. Sí. ¡Cuidao, que viene, que viene! Yo esto no lo termino, no lo termino de entender yo, eso. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Te has matado o qué? Me he matado como 20 veces. Ya te he cruzado por un lado o por el otro. Ja, ja, ja. Ya te has terminado. Venga, ahí hay nuevas, tío. Venga. Aquí hay... No, le he tranza la silla. Eh, pues, agáxate, anda. Hay que ir un de estos. Vale. ¿Qué me quieres tocar el culito? Me voy a tocar el culito de extraño, eh. Cuidado, se ha quedado grabado, eh. Eh, te doy cuenta, ¿no? Vale, hay que salir para aquí otra vez. Uy, que oscuro. Uy, ahí viene uno. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene el lugar. Vamos, al carajo. ¡Ay! ¡A ver, a ver, tío, cómo para ahí, tío! No ves, eh, tío. Hay otra, otra, otra. Ya tengo dos. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, esto está muy oscuro, eh. ¡Hace pena! La verdad es que el juego es un poquito más falso que... ¡Ja, ja, ja! Ahí viene, ahí viene. Bueno, para lo que ha costado... Ya. Ya está, ¿no, aquí, no? Venga, vámonos. Va, ahí, seguimos para arriba. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! A mí se me va esto, esto no tengo que ayudar, eh. ¡Ja, ja, ja! Es que está tan oscuro que no, que no veo nada, tío. ¡Vámonos! ¿Dónde está? Está ahí, 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 que me va, rayo puta. ¡Ay, que me he quedado sin espada! ¡Vámonos! ¡Ya está, ja, ja! ¡Vámonos! ¡El tío este se ha quedado aquí muerto, vámonos! ¡Ay! Ya está. ¡Ay, yo puta, que me tiran cosas, cabrón! ¡Cabrón! ¡Que me tiran cosas, cabrón! ¡Yo puta! ¡Ay, me han matado! ¡Me han matado! ¡Yo puta! ¡Me han matado! ¿Han muerto seguro? Sí, 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 a mí me han dado. ¡Choca, choca! No hace el emulsion, pero... Vale, vale, vale. ¡Mira, uno fuerte! Si quieres espada, toma. ¿Eh? Si quieres espada, deja uno. No, no, con dos sortenes, con dos sortenes. Y juego, mira, mira. ¡Pues mira, mira! ¡A los puffs! ¡Vamos! ¡Cuidao, cuidao! Tienes que ayudarnos los dos, que estamos dos muertos. ¡Uy! ¡Ya me han matado! ¡Aaaaaaah! Que te hagas tú mismo. ¡Ya está! Vea, 21 monedas de oro me han dado ahí. Seguramente nos darán un cofre abajo, ¿no? Míralo, ahí está. ¡Qué bonito el cofre! ¿Está bien? No hay esto, que no vea, maravilloso. Otro día, tío. ¿Está bien, Tommy? Bueno, lo dejamos, ¿no? Que está un poco jugado para cojar. Sí, la verdad es que lo hagas un poco, ¿no? Otro de estos, tío. ¡Oh, ay! ¡50! ¡Woooh! Uno vea. Otro más, que lo vea, tío. Que va a dar todo lo del año, mira. ¡Diez más! ¡Woooh! Mandó un montón. Después de comprar el traje de vida de aquí. De piraquilla, ¿no? De piraquilla. Bueno, pues nos vamos para afuera. Hemos estado haciendo la prueba aquí de... de jugar inside, outside o un... como sea. Me sale, vive... ¡Cómo de la mierda, eh, cabrón! Y yo lo vea. ¡Qué calor! Lo vea, estoy jugando nada con testigos falsos. Te me ha dado cuenta, ¿eh? Tú me ha dado cuenta, ¿eh? Que mira aquí, coño, que te hayan día. Ahí, 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 ahí. Te me ha dado cuenta, ¿eh? Es como es un 2-1 ahí, o eso, ¿eh? Estoy jugando con testigos falsos, ¿eh? Están los sumos malos. Bueno, a ver qué vamos a hacer hoy. Tienes que gustar la experiencia, ¿no? Sí, cariño. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! Gracias por ver el video.